Muy buenas amigas y amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Yo soy Víctor19872 y en el vídeo de esta semana os traigo cómo hacer una calefacción sin necesidad de gastar energía. No vamos a consumir luz, no vamos a consumir gas, ni nada por el estilo. Teniendo en cuenta la crisis energética y el posible apagón, este invento nos puede venir muy bien para salir de un apuro. Vamos a probar esta calefacción casera que en TikTok lo está petando. Lo único que vais a necesitar es una bandeja de horno, necesitaréis unas macetas de barro y vamos a usar velas. Con esto y un mechero o unas cerillas vamos a hacer nuestra calefacción. Pero antes de ver cómo se hace te recuerdo mis redes sociales, me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok y por supuesto te puedes suscribir al canal y activar la campanita para no perderte ninguna notificación. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacer esta calefacción casera. Lo primero que vamos a utilizar son las velas. Vamos a colocar las velas encima de la bandeja para horno. Vamos a encender las velas. Y os recuerdo mucho cuidado con el fuego, que es muy peligroso. Y ahora lo único que vamos a hacer es con nuestras macetas de barro vamos a tapar la vela. Esto hará que el calor se acumule y la bandeja se ponga al rojo vivo. Y esta sería nuestra calefacción casera. Si queréis más calor necesitaréis más macetas. Y he de decir que el resultado es bastante sorprendente. Una vez que he cogido la temperatura ni se os ocurra tocarlo con las manos. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya gustado. Si te gusta la sabes. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!